La marcha de Thiago Splitter puede ser un gran contratiempo para el Vasconia de cara a la planificación de la próxima campaña. El brasileño tiene contrato hasta 2012 con el equipo vasconista, pero este verano tiene la opción de salir del equipo rumbo a la NBA. San Antonio Spurs tiene los derechos del jugador y está sondeando la posibilidad de incorporarlo a sus filas este verano. En Estados Unidos dicen que la cláusula de salida asciende al millón de euros, y buena parte de la misma la tiene que abonar el propio Thiago Splitter. Esto deja claro que el pivot vasconista no quiere marcharse a la liga americana por motivos económicos, sino por un reto personal, ya que en el conjunto tejano tendría una ficha menor a la que tiene en el caja laboral. El equipo gasistarra ya se prepara para su marcha y peina el mercado en busca de cincos de garantías. Sin embargo, José Anqueregeta, aunque tiene más que asumida su marcha, ha realizado un último intento para retener al jugador, como ya hiciera con Nocioni o con Oscola en su momento. Así, el Vasconi ha ofrecido una renovación de su contrato hasta el año 2015 con un aumento sustancial de sus emolumentos. Y es que desde el club del Buesa Arena entienden que el mejor recambio para Splitter es el mismo Splitter. Ahora Thiago tiene que responder a esta oferta de renovación, aunque a su vez espera la llamada de los Spurs para una incorporación a la franquicia tejana tras la conclusión del Mundial de Turquía. La fecha límite para conocer el futuro de Splitter es el próximo 15 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!